Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y una vez más estamos acá para darle continuidad a nuestro juego en Blender. Seguimos con los tutoriales y pues antes que nada quiero pedir una sincera disculpa por mi larguísima ausencia. Han sido situaciones, digamos que fuera de mi control, como a manera de explicación y de disculpa, pero pues les cuento qué es lo que ha sucedido. Para quien me ha escuchado más de alguna vez, pues me ha atravesado una mudanza un tanto tortuosa. Además, pues he tenido que esperar a que me trasladaran en internet de mi antigua residencia a mi actual residencia, a la de mi esposa, quiero decir. Digo, pues, más de ella que mía, como todo lo mío que es de ella y todo lo suyo que es de ella. Y finalmente, pues que también he estado bastante atareado trabajando en un proyecto junto a mi hermano, ¿verdad? Repito, esto es nada más como una pequeña disculpa, por eso les estoy explicando todo esto. No crean ustedes que es como que, ay sí, como que no tanto que nos interesara su vida. Yo sé que no, pero pues vamos, que es mi forma de pedir disculpas al respecto. No hablemos más loradas, como decimos aquí en mi país. Es decir, no hablemos más locuras. Y pues, démosle con todas las de la ley a esto. Si se recuerdan, pues estábamos acá. Nuestro tanquecito dispara sin mayores problemas. Y pues ahora vamos simplemente a, esto sí, va a ser cortito como en los últimos videos. Vamos a añadir simplemente un par de obstáculos. Les recuerdo, acá está el monitor de teclado y ratón. Y pues decía, añadamos un par de objetos, Shift A. De hecho van a ser tres. Un cubito. Vamos a escalarlo. Más o menos por ahí. Vamos ahora a traerlo un poquitito encima del plano. Shift D para duplicar. Vamos a subirlo solamente a que medio roce el cubo. Shift D para duplicar de nuevo. Y Enter para fijarlo en su posición. Y pues lo ubicamos ahí. Vamos a presionar P. Y pues con esto debería de funcionar, ¿cierto? Si yo disparo. Pero si se dan cuenta, no es el caso. Pasan dos cosas. Lo primero que vamos a hacer es decir que estos animalitos de la creación. ¿Dónde escuché yo eso? Estos tienen que ser dinámicos. No estáticos, sino dinámicos. Dinámico. Y dinámico. Si se dan cuenta, inmediatamente nos aparecen opciones. Y además se nos pone el chequecito donde dice Actor. ¿Qué es precisamente lo que van a hacer? Van a ser actores de nuestro juego. ¿Será que ahora? Presionamos P. Vean qué belleza. Wax. Y wax. Tan sencillo como eso. ¿Sí? No creo que vaya más allá el día de hoy. Porque quiero centrarme un poquito en qué es lo que acaba de ocurrir. Si se dan cuenta, lo único que hicimos fue añadirle propiedades físicas. Dinámicas, para ser específicos, a nuestros cubos. P. Para ir a la maquinaria de juego. Y disparamos. Si se dan cuenta. Esto lo que hace es simplemente, la bala lo que hace es empujar nuestros objetos. Más adelante, por supuesto, vamos a, o posiblemente la otra semana, vamos a ver que cuando disparamos podemos hacer que exploten las cosas. Pero eso es harina de otro costal. Eso es punto. Y aparte, esos son otros 5 pesos, como solíamos decir, antes de que el dólar llegase a nuestro país. Que tampoco eran pesos, eran colones. Pero, detalles. Ahora, ¿qué es lo que sucede? O, ¿qué es lo que sucedería si seleccionamos nuestra bala? Y a esta, que es static, le decimos que es, por ejemplo, un rigid body. Que es un cuerpo rígido. Al final de cuentas, es lo que es, ¿no? Porque eso, o al menos eso podría ser nuestra lógica. ¿Ven? No sé si ven qué es lo que sucede. Vean al borde de la cara más clara de nuestro cubo, del que está más cerca del tanque. No sé si lo pueden ver. Pero la bala tiene un extraño movimiento. Lo vamos a hacer de nuevo. ¿No saben qué? Me voy a acercar un poquitito más. Y voy a disparar. Vean ahí. Si se dan cuenta, la bala tiene un movimiento extraño. Algo como, pareciese que saliese repelida por los objetos. Es decir, los objetos están colisionando de una forma extraña. Si por otro lado, a esto yo le digo que es dynamic. Y vuelvo a hacer lo mismo. Acá las cosas cambian un poco. Pero no lo suficiente. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, cuando yo disparo, la bala traspasa cierta parte del objeto y luego lo empuja. Tal vez acá lo veamos mejor. Vean. Si se dan cuenta, la bala sale por la parte de arriba del objeto. ¿Sí? Entonces, como no es eso lo que queremos, al menos, vamos, no de momento. Lo dejamos como estático. ¿Cierto? Y ahora, funciona exactamente como queremos. Podríamos desear que, en lugar de empujarla, pues, de empujarla por completo. Porque si se dan cuenta, vuelvo a presionar P. Lo voy a alejar un poco mejor. Vuelvo a presionar P. Si se dan cuenta, la bala empuja al objeto hasta que sale de los linderos del mesh, del plano. Y luego, todavía continúa su camino. Pero, eso, si nos ponemos a pensar, me alejo todavía un poquito más. Si nos ponemos a pensar, eso tal vez no sea precisamente lo más lógico. ¿Cierto? Porque, al final de cuentas, lo que nos interesa es que, al hacer contacto con nuestro objeto, la bala pierda cierta cantidad de energía, de fuerza. Así que, algo similar a eso. Vean lo que sucede. Ahora, sin embargo, sigue existiendo el problema de que la bala pareciese que atravesara parte del objeto y fuese a salir en la parte de arriba. O sea, tal vez más de cerca, tal vez más de cerca, ¿sí? Y si se dan cuenta, también, la bala empieza a perder. La fuerza original. Vamos a hacerlo desde arriba. Más o menos desde aquí. Voy a empezar. Y si se dan cuenta, tal vez si me alejo un poco, porque así nomás no se ve. Ups. La bala llega a un momento en que pierde su fuerza. Eso tiene un poquito más de sentido dentro de la lógica de la física real, ¿verdad? Así que, tenemos dos opciones. Repito, todo depende de qué es lo que exactamente queremos hacer. Si lo que queremos es que la bala pierda su fuerza, podemos dejarla como dinámica. Y exactamente con todas las especificaciones que tiene acá. No haría falta mover demasiado. Y lo que haga falta mover, lo vamos a hacer en el siguiente video. O lo podemos dejar como estático. Y permitir que la bala empuje y siga su camino. Como quien no quiere la cosa. Yo voy aquí y aparten ser datos secos porque a mí nadie me detiene. ¿Verdad? Repito, esto va a ser una decisión personal. Digámoslo de esa forma. Yo lo voy a dejar dinámico porque tiene un poco más de sentido. ¿Sí? Así que, pues nada. Cortito, lo siento. El próximo video, de hecho, mucho más allá de seguir añadiendo partes de la física del juego. Va a ser sobre texturizado. Pero ya vamos a empezar a darle un poco más de texturas a nuestro juego. Vamos a incluir tal vez un poco de obstáculos alrededor. Pero todo dependerá de la próxima semana. Yo soy Alberto Chávez. Les agradezco infinitamente para comenzar la paciencia que han tenido durante todas estas semanas. Y, en segundo lugar, pues que me sigan a través del blog Diseño Libre. Mi blog, por supuesto, es a guatemalados.blogspot.com. El 2 es con números. Y, pues claro, a través del canal de YouTube a Guatemala Chávez. También van a poder encontrar otra cantidad de videos y de tutoriales. También gracias por seguirme a través del Twitter. Arroba a Guatemala es la cuenta. Y les voy a dejar un link a mis perfiles de Facebook y de Google+. Por si también, pues quieren seguirme desde ahí. Muchísimas gracias. Nos vemos. Espero la próxima semana. Y hasta entonces. Y como siempre, larga vida al software libre. Gracias.